Esta mañana, en el programa número 66 del enlace radial Inbabura Habla, se contó con la participación de la Secretaría Técnica de Discapacidades, que informó a través de este espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía, sobre el aporte y desarrollo que existe en el tema gracias al gobierno nacional. Se ha hecho un diagnóstico aproximadamente, hasta actualmente, de 10.529 personas en nuestra provincia. ¿Que están recibiendo la ayuda? No, son diagnósticos, de los cuales 7.533 personas están recibiendo alguna clase de ayuda nuestra, sí, lógicamente que hay que aquí aclarar que nosotros lo hacemos la visita domiciliaria, nosotros vamos a los domicilios, hacemos un diagnóstico en nuestras oficinas, en nuestro centro de atención integral, Manuel Espejo, y de ahí nosotros nos programamos para hacer la visita programada de acuerdo a la necesidad y criticidad de las personas con discapacidad. El programa contó con el testimonio de Mayra Boada, madre de Angie Lima, niña que tiene parálisis cerebral y ha recibido la ayuda por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana a través de la misión Manuel Espejo. Bueno, el gobierno me ha ayudado en una totalidad, usted sabe, el tener un niño diferente en casa, primero es un impacto emocional porque una no se sabe qué es lo que le espera, luego viene un impacto económico porque es de dinero, especialistas, viajes a Quito, luego viene un impacto social porque es la aceptación que tenga la sociedad con mi hija en este caso, ¿no? Para mi bendición. Vía telefónica, el secretario nacional de CETEDIS, Alex Camacho Váscones, explicó sobre la inversión que el gobierno nacional ha realizado en los últimos años, superando en el apoyo al tema de discapacidades a todos los gobiernos juntos de los últimos 30 años. Estamos hablando de la provincia de Indagura alrededor, hemos hablado más bien que se ha invertido en la provincia de Indagura más allá de los 18 millones de dólares, son más de, si no me equivoco, son más de 6 mil personas beneficiadas, sí, directa o indirectamente 6 mil personas beneficiadas, estamos hablando de 24 mil personas beneficiadas indirectamente, es decir, el núcleo familiar, es decir, la inversión sumamente alta y muy importante. Finalmente, el secretario anunció que durante los días 25 y 26 de noviembre, en la ciudad de Guayaquil, alrededor de 5 mil personas, de más de 25 países de 4 continentes, participarán del Encuentro Mundial sobre Buenas Prácticas en Discapacidad, organizado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador, junto a la Secretaría Técnica de Discapacidades.